... Sigue las encuestas, hoy se publican varias, en líneas generales, gana el PP, las elecciones dicen, pero con el 28,3%, que es lo que dice GAT3 para COPE ABC, seguido del PSOE con el 23,1%, luego Ciudadanos en 17... ...ya está bien de que sean los mentirosos, los cínicos, los hipócritas, los de la doble moral, los que tienen que ser presidentes, ¿por qué? Rajoy es el presidente del pasado y en pasivo. Hay que tener cuidado con aquellos que van en contra de todo. Lo difícil es reformar las instituciones, lo difícil es modernizar nuestra economía, lo difícil es hacer un pacto nacional por la educación. Se trata de querer ganar con propuestas realizables, no autóticas. Porque si todo lo que ha hecho el PP o el PSOE durante este tiempo fuese magnífico, pues no habría dado pie a la aparición de los partidos. Los nuevos veremos lo que hacen cuando lleguemos al Congreso. Estamos hablando de ministros, de una talla impresionante que tienen que ser gestales y llevar a este país a una estabilidad, que es la que estamos consiguiendo ahora mismo. ¿Os habéis alternado? Partido Popular y PSOE. Estamos donde estamos después de estas alternativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!